Los adolescentes andaluces consumen por primera vez alcohol o drogas antes de cumplir los 14 años. Baja por tanto nuevamente la edad media en la que los chavales se inician en una práctica fuertemente vinculada al ocio del fin de semana y a la socialización bajo el paraguas del botellón o su nueva derivada, el brunch drinking, consumo de grandes cantidades de alcohol en un breve periodo de tiempo. Dato enormemente preocupante que hemos conocido hoy en unas jornadas sobre drogadicción. Cuando aún seguimos impactados, recordemos, por la muerte de una chica de 12 años por coma etílico en Madrid semanas atrás. El tercer plan andaluz contra la drogodependencia se volcará precisamente en frenar esta degradante realidad social que según han alertado esta mañana expertos e instituciones, lleva a los jóvenes a probar cada vez a edades más tempranas bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes. Esta costumbre cada vez más extendida entre los jóvenes provoca borracheras, peleas, discusiones y conflictos familiares, además de dificultades para estudiar y un largo etcétera. Enseñar comportamientos y hábitos saludables, promover una comunicación fluida entre padres e hijos y un clima familiar afectivo positivo son, según los especialistas, las claves para convencer al adolescente de los peligros a los que se enfrenta. Es el titular de portada en un día en el que recibimos al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Con José Fiscal, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía nos sentimos esta noche siempre profundamente orgullosos del acento que mejor entendemos, el acento andaluz.